oye tío aquí no no aquí mire aquí es que es que aquí no mira la policía tío y el flaco tiene un 6 ahí en la bolsa y ahorita dice el tío de los cohetes que onda vamos los cohetes que nos van a traer aquí los cohetes pues en el día vale es de la pina de noche es de caminar como en medio de los tacatas ahora lejos quédeme la quédese un ratito ya me duele la rabadía de caminar vale déjame pasar un poquito aquí vamos para los cohetes era vale era los animales como andaban tomando agua arriba era el agua y no se ahogan los animales se suman al agua y comen y no se ahogan era tan reboneto que bonito en la naturaleza pobre y flaco no vale oye ya están parando los pinches cuates no llegan los pinches cuates vale cabrón me levantaste a las 6 de la mañana y me traigo los pinches cuates caminando para allá para acá y no se que entre los pinches cuates vale no pinche el agua esta re fría vale llame llame no esta madre esta madre se ahogan junto conmigo vale esta madre yo estoy re pesado esta con presa vale mira quieren que me ponga esta chingadera me mata el pinche madre y no salgo junto con esta chingada las golas vale pues yo no sabe nadar no se nadar vale mi hijo me hago adentro el pinche madre y aparte ya me dio ya me dio hacia el baño vale al del 1 ya me dio que hayan nacido ya las de la gente ya están pasando al baño ya van a hacer el timpijo uno vale ya vamos al del 1 lo primero como pueda venir tiempo del baño cuates ay ya van a entregar wey venimos del 2 para venir esta lejos cuida hasta allá vale ven wey vamos a estar ¿Cómo vas? No, ya, tío. Ya, tío, no, ahí no quiero más. Tío, vente a tu hermana, ahí. Ya, 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 ya me la hagan. Vamos a matar ganas, mamá. Ya te lo he hecho. Tienes que limpia, tío. Ya no me aguanto, mato. Ya no me aguanto, mato. Oye. Todas las marcas, muchas animales. Ya, güey, les estoy chulo. No, cabrón, lo que... Me voy a... Me voy a tragar un pico. Así tío, así métese. ¿Dónde? Hasta allá. No wey, ya va a la valla. Ya va a la valla. Menta. Menta tío el tío. Es mi culo calmar. Eh wey. Dile que se quita las botas wey. Ya las mojó el wey. ¿Qué pasó tío? Ya. ¿Ya estuvo o qué? Ya ves wey. Ya vas al baño wey. Es que me metan para adentro. Se me quitaron. No. Menta hasta el fondo wey. Métete abajo en una ola. ¿Cuál? Tengo un teléfono en la mano wey. O dile al tío wey. Está juntando conchas allá wey. Ok, pero me voy por los salvavidas. Porque no sabe nada. Eh tíos. No vale. No vale. Ya me mojé toda la pinche hora. No vale. No vale. No vale. Vamos tío. No vale. No vale. No vale. Ya va con las salvavidas. Que se las pongan alrededor wey. No se va ahogar. Ay, pendejo, me caigan Pendejo, ¿para qué el señor me ha hecho palacio? ¿Por qué me está abogando? Pendejo, ¿para qué me metes para adentro, pendejo, si me está abogando allí? Ya me están echando el picho mal para adentro, pendejo, es que no sé nadar, pendejo Mira, mi compañero se me mojo todo, pinche culpa, güero Creo que la gente está acá ¿Pues el pendejo, pinche, güey, para qué me metes para adentro, pendejo? Eh, güey, le has puesto hasta la vida alrededor de él, güey Alrededor de él, güey La gente está riendo usted, tío Sí Es que, güey, se cayó aquí, no, vaquito, güey La gente está riendo ahí, güey Se cayó uno bajito, tío Es que, tío, no van a ustedes a hacer...